Hola amigos, gracias porque hemos llegado a 800 mil seguidores en Instagram, que es un logro impresionante y quiero decir gracias a todos, gracias al señor por el apoyo y por la iniciativa de Cantar en Español que ha sido una locura, una aventura, que estoy súper agradecido y yo había dicho a mis amigos, si llego a 800 mil seguidores, yo voy a hacer una locura quien sabe cuando llegue a 900 o a un millón, pero les dije que iba a rapar mi cabeza lo hice como a 95%, pero aquí está y quiero saber, yo sé que parezco muy loco, pero por eso tengo las gorras pero quiero saber cuál es su canción favorita, desde el principio, desde Yo Soy Segundo comentenme aquí abajo, quiero saber, hasta Impulso, hasta todos los covers Dios los bendiga y se siente rico, 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 chao Dios los bendiga y se siente rico, 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 chao Somos tu página web cristiana